¡Muy buenas salvajes! ¿Te imaginas poder hablar con ChatGPT y que te responda sin tener que escribir absolutamente nada? Pues esto es posible gracias a una extensión de Google Chrome que nos permite hablar con ChatGPT sin tener que usar su consola de comando, solo el micrófono, pero que además justo después de nosotros hablar con él va a responder y lo vamos a poder escuchar por el altavoz de nuestro PC. Esto es algo de lo que ya os he hablado en el canal, pero que a raíz del mensaje que este seguidor me mandó el otro día me he animado bastante para subir un vídeo específico explicando al detalle cómo se puede hacer y el por qué lo vas a entender rapidísimo cuando te lea el mensaje. Buenos días, estimado salvaje salvaje, eso es lo que yo digo de salvaje salvaje, escribo para consultar si tiene información sobre algún ChatBot como ChatGPT u otro similar que permita la interacción con personas invidentes o ciegas, tal vez a través de dictado de prompts por voz y respuesta a través de un altavoz. Es para mi abuelito, agradecería mucho su orientación, saludos. Os data, sus vídeos e ideas son lo máximo, gracias por tanta info. Muchas gracias a ti y a tu abuelito por este mensaje, ya sabéis los que me seguís que para mí los más ancianos de la tribu son súper importantes, al igual que intentar utilizar siempre las herramientas de inteligencia artificial para cosas buenas como en este caso, poder facilitar el acceso a ChatGPT a una persona mayor que además tiene estos problemas con la visión. Por eso el vídeo de hoy va a ser muy sencillito, muy facilito y vas a ver como cuando termines de verlo, el Tito Salvaje te va a enseñar cómo hablar con ChatGPT por voz y que te responda. El primer punto es el más fácil de todos, vamos a la tienda de Google Chrome. Bien, pues este es el primer paso, estamos dentro de Google.com y tenemos que entrar a la tienda de extensiones del propio navegador Google Chrome. Para eso nos situamos en el buscador y ponemos lo siguiente, Chrome Web Store, pulsamos en Intro y vas a ver cómo la tienda nos aparece en el primer resultado. Hacemos clic en él y el siguiente paso es súper fácil, vamos a buscar la extensión que tiene un nombre muy intuitivo, solo por el nombre ya se intuye lo que va a hacer esta extensión, se llama tal tu ChatGPT, hablar con ChatGPT. Así que lo vamos a poner aquí en el buscador de la tienda de Google Chrome. Una vez que lo tenemos puesto, fíjate cómo nos aparece en el propio desplegable un montón de opciones, vamos a pulsar la primera y en el resultado de búsqueda vas a encontrar varias extensiones. De hecho parece que cada vez van saliendo más, antes no había tantas, yo he probado varias y la que te aconsejo es esta primera de aquí, tal tu ChatGPT. Esto te lo digo porque mi experiencia es la más completa, te permite hablar con ChatGPT pero también que te responda por voz. Esto es una gran diferencia respecto a otras extensiones que solo te permiten hablar con él, no te responden o si te responden no lo hacen con acento español, lo hacen con acento inglés, que suena muy raro. Por eso, en serio salvaje, la mejor extensión para poder comunicarte con ChatGPT por voz es esta que el Tito Salvaje te está enseñando aquí, de tal tu ChatGPT. Pues ya tenemos la extensión localizada y ahora vamos a ir al segundo paso, en el que vamos a instalar la extensión en nuestro navegador Google Chrome y te voy a enseñar algunas de las opciones que nos da. Volviendo al punto en el que nos habíamos quedado, tenemos aquí la extensión de tal tu ChatGPT, así que vamos a pulsar en ella y de esta forma accedemos a su ficha a través de la cual vamos a poder añadirla a nuestro navegador Google Chrome. También quiero que veas que es una extensión que usa más de 100.000 usuarios, con lo cual ya estamos hablando de una extensión que tiene un número de usuarios y eso nos aporta un extra de fiabilidad a la hora de instalarla. Incluso si bajamos un poco hacia abajo, vemos como en su última actualización añadieron la posibilidad de incluirle la API de Eleven Labs, una herramienta de inteligencia artificial con la que puedes clonar tu propia voz y la cual precisamente muy pronto vamos a ver aquí en el canal porque quiero enseñarte cómo puedes clonar tu propia voz con inteligencia artificial para después incluirla en vídeos, en podcasts, en audios. Así que si quieres que te enseñe cómo clonar tu voz por inteligencia artificial, déjame aquí un comentario diciéndomelo para que yo lo sepa. Desde luego que incluyan esa posibilidad en esta extensión de Google Chrome me parece increíble porque puedes ponerle prácticamente cualquier voz para que te responda. Pero todo a su tiempo. De momento vamos a ver cómo se instala esta extensión. Y lo que tenemos que hacer a continuación es ir hacia arriba y pulsar aquí en el botón que dice Añadir a Chrome. Pulsamos en él, nos va a saltar este pop-up diciéndonos si queremos instalar tu chat GPT. Pulsamos en Añadir extensión, le decimos que sí. En la siguiente pantalla cerramos el pop-up que nos ha saltado y ya tendríamos instalada la extensión. De hecho, si abrimos chat GPT vas a poder ver cómo te tiene que aparecer justo aquí arriba. Además, el mecanismo es muy simple. Para comenzar a utilizarla solo tenemos que pulsar Start o como ya estás viendo ahí, la combinación de teclas al Shift más S. Así que pulsamos en Empezar y vas a ver cómo cambia este menú. Yo he tenido que desactivar el micro, a ti te tiene que aparecer activo, pero lo he tenido que desactivar para poder grabar el vídeo. Porque si no, chat GPT ya empezaba a reconocer mi voz. Así que nos encontramos con cuatro funciones. La primera es para mutear el micro, la segunda es para mutear los altavoces, la tercera es para pasar de mensaje y esta cuarta es la que vamos a ver que corresponde a la configuración de la extensión todo el toucho GPT. Así que pulsamos en ella y vas a ver un panel como este que estás viendo en pantalla. Quizás el punto más importante sea el primer menú desplegable, el cual te va a aparecer justo así, sin nada, pero que al pulsar en él vas a ver cómo se despliegan distintos idiomas. Nosotros tenemos que seleccionar nuestro propio lenguaje para facilitar a esta extensión que nos reconozca la voz a la hora de hablar. Así que yo voy a buscar Español de España, pero puedes poner de México, de Bolivia, de Perú. En mi caso es Español de España, que es justo este de aquí. También puedes seleccionar la voz con la que quieres que chat GPT te responda. Tenemos un montón de voces de Microsoft, de Google, pero bueno, yo voy a dejarle la voz predefinida a Elena. Y si bajamos un poco más, pues tenemos diferentes opciones, como esta, por ejemplo, que nos permite incluir palabras con las que controlan la extensión. Aquí podemos poner una palabra para que pare, otra palabra para que pause. Como estás viendo, es una extensión que nos permite adaptarla mucho a nuestras necesidades y que es muy fácil de controlar con la voz. Aquí tenemos también los atajos de teclado. Bueno, en fin, ya es cuestión de que vayas viendo un poco y que la adaptes a tus necesidades. Una vez que has terminado, pues pulsamos en guardar. Y ahora vamos a probar qué tal funciona esta extensión de tal tu chat GPT. Eso te lo voy a mostrar en el tercer y último punto. Pero antes quiero recordarte que si te está gustando el vídeo, te suscribas al canal y me dejes un buen like. Así no te pierdes todos los truquillos que te trae el Tito Salvaje para poder sacar el potencial que tiene chat GPT. Y te va a quedar muy claro en este último punto en el que vamos a probar, vamos a hablar con chat GPT y él nos va a responder. Bien, pues Salvaje, vamos con lo mejor. Vamos a probar cómo funciona esta maravilla y voy a pedirle algo sencillito. Le voy a pedir que me recomiende tres películas de emprendimiento. Puedes pedirle lo que quieras, recetas de cocina, que te lea un cuento, que te cuente una historia de terror, lo que quieras. Yo voy a pedirle algo sencillo para que veas cómo funciona y luego ya es a lo que la imaginación te dé. Así que en cuanto pulse en estar, vas a ver cómo reconoce el texto para posteriormente empezar a escribir y obviamente respondernos por voz. Así que venga, pulso en estar. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy aquí y listo para ayudarte. Soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, así que no tengo emociones. Pero estoy preparado para responder a tus preguntas y conversar contigo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Recomiéndame tres películas de emprendimiento con descripciones cortas. Claro, aquí tienes tres películas relacionadas con el tema del emprendimiento, cada una con una breve descripción. El lobo de Wall Street 2013, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esta película está basada en la historia real de Jordan Belfort, un corredor de bolsa ambicioso que fundó su propia firma de inversión. Voy a pararlo porque creo que ya ha quedado claro que podemos mantener una conversación con ChatGPT. Hablándole por voz, perfectamente nos reconoce y perfectamente nos responde. La dificultad más clara que tiene es cuando tiene que pronunciar palabras en otros idiomas. Pero bueno, yo creo que es algo que le podemos perdonar viendo la facilidad de comunicarnos que nos da esta extensión de Wallcroft. Cuando grabo un vídeo como este, la verdad es que me siento bastante bien porque pienso que puede serle útil para un gran número de personas. Y en definitiva eso es lo que tenemos que tratar de conseguir. Cada día salen herramientas de inteligencia artificial con un potencial increíble o extensiones o plugins o mejoras de alguna manera que hacen que podamos hacer con ellas cosas como la que te he enseñado en el vídeo de hoy. Y sé que la inteligencia artificial, como todo, tiene su lado bueno, su lado malo, pero mi intención siempre es buscar el lado bueno para que podamos aprovecharla de la mejor manera posible. Prueba de ello es Foroprom.com, la primera comunidad en español sobre proms e inteligencia artificial que hemos creado aquí en la propia comunidad salvaje y en la que ya somos más de 14.000 usuarios registrados que han compartido más de 1.500 proms para Leonardo, ChatGPT, BlueWillow, Mi Journey, Estable Diffusion, Playground. Por eso, si te gusta la inteligencia artificial y quieres sacarle todo el partido a estas herramientas con los mejores proms, échale un ojo a Foroprom.com. Mientras tanto, yo ya estoy preparando el siguiente vídeo que voy a traerte aquí al canal porque estoy súper motivado y súper ilusionado con este proyecto. Y si tú que me estás viendo no quieres perdértelo, recuerda, suscríbete al canal, déjame un buen like y salvaje. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!